Hace ya ocho años que fue creada la zona habitacional de Valle de las Palmas en la periferia de Tijuana. En su momento se dijo, sería una opción ordenada, que contrastaría con el crecimiento anárquico de esta ciudad. A la fecha, el proyecto se ha quedado corto y sus residentes se dicen defraudados por las promesas incumplidas. Fue proyectada como ciudad satélite, un nuevo polo de desarrollo que para el 2030 albergaría el 40% de la población nueva de Tijuana. En 2009 desarrolladoras habitacionales, con el aval de autoridades federales, estatales y municipales, vendieron Valle de las Palmas como la ciudad del futuro. Sustentable, con centros de trabajo, servicios médicos y complejos escolares. A ocho años, la realidad es otra. Que sería una ciudad bonita, que habría, aparte de infraestructura, habría hospitales aquí, una subdelegación, muchas cosas que en realidad no existen. A casi una década, los habitantes padecen la falta de agua potable, luz eléctrica y recolección de basura. Si se dan cuenta, en el preescolar hay niños y en las mañanas no hay agua para limpiar los baños, para limpiar los salones. Y pues muchas veces se nos han enfermado los niños, a veces, del estómago. En este fraccionamiento, con más de 3.500 casas construidas, solo están habitadas aproximadamente 2.000, de las cuales, según los vecinos, el 40% son inmuebles invadidos. Los propietarios se fueron ante la falta de servicios. Pues hace falta muchas cosas, porque la luz, pues aquí tienen que arreglar bien, porque así estamos, que no pagamos nada, pues no estamos bien a la hora que quieran, la quitan. No es seguro, no es seguro. Valle de las Palmas se encuentra a casi 40 kilómetros del centro de Tijuana, cimentado en la periferia de la ciudad, en una zona despoblada. Lejos de los servicios y de las promesas de constructores y autoridades, que heredan el problema en cada administración. Con imágenes de Alexis Castillo, Noticieros Televisa, Alberto Gómez.